Acompáñenos a conocer lo que pasa en el mundo, para eso ya está con nosotros para presentar las informaciones internacionales nuestra compañera Sofía Alvarado. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias Gustavo. El presidente de Estados Unidos anunció que moverá la embajada estadounidense que se encuentra en Tel Aviv, el centro político y económico de Israel, a Jerusalén, una ciudad neutral. Al hacer este traslado, diplomáticamente reconoce que la capital de Israel sería la ciudad de Jerusalén, una urbe que es considerada el centro medular para las tres religiones que aglomeran la mayor cantidad de fieles en el mundo. Para ampliarnos en este tema, haremos un enlace vía Skype con la periodista de la Voz de América, Celia Mendoza. Un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Celia, ¿cuáles han sido las reacciones inmediatas que se han dado tras este anuncio de Trump? El mundo estaba en vilo esperando esta decisión que se espera ocasionen muchísimos disturbios, así como protestas en la franja de Gaza y en el área de Palestina e Israel. El secretario general de Naciones Unidas hace tan solo minutos leyó frente a los reporteros de Naciones Unidas un comunicado en el que aseguraba que es su compromiso seguir adelante con el proceso de paz que se ha venido trabajando en esa área del mundo. Y que al mismo tiempo era importante que ambas partes reconocieran que Jerusalén es la capital no solo de Israel, pero también de Palestina. Y esto es definitivamente algo que él insistió que en estos momentos de ansiedad es importante que no se olvide que la situación se debe resolver bajo la idea de una solución de dos estados donde se reconozca a Israel y a Palestina. Al mismo tiempo indicó que él seguirá trabajando con su equipo para que esto suceda. El presidente Emmanuel Macron había hecho ya un llamado a que no se diera esta situación. Lo mismo hizo el Papa Francisco, quien hizo un llamado a que se evitara este tipo de manifestación. Recordemos que ya los Estados Unidos por medio del Congreso había hecho esta declaración desde los años noventas. Sin embargo, ningún presidente había instaurado oficialmente esta decisión. Israel ha aplaudido, ve esto como una victoria. Un día histórico, aseguró Benjamin Netanyahu. Pero esto difiere con lo que la comunidad internacional ve en torno a esta decisión del presidente Donald Trump de declarar Jerusalén la capital de Israel, así como los palestinos lo ven como una provocación. Celia, como mencionabas antes, varios líderes se habían pronunciado en contra de esta decisión. ¿Cuál es la intención de Trump como presidente de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? De esta manera está reconociendo el Estado israelí, está restableciendo esta promesa de campaña que ya había hecho y está buscando que Benjamin Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos sigan adelante con esta campaña de darle solidaridad a Israel. Él asegura que esto va a ayudar en el proceso de paz. Sin embargo, otros difieren de esta perspectiva que tiene el presidente. Hay que recordar que el presidente Donald Trump tiene a su consejero de la Casa Blanca y también yerno Jared Kushner trabajando en un proceso de paz. Pero muchos aseguran que esta decisión simplemente va a restablecer estas tensiones que se viven en la franja de Gaza. Jerusalén es uno de los territorios que han sido disputados desde los años 60 con la ocupación israelí y que en este momento los palestinos aseguran debería ser la capital de su país. Y esto es definitivamente estas tensiones que van y vienen y que ponen al mundo en una situación muy complicada en torno a esta región. Como te encuentras en las Naciones Unidas, ¿qué consecuencias has escuchado que podría tener ya sea económicas, diplomáticas y hasta sociales en Estados Unidos? Bueno, realmente esto tiene que ver con una posibilidad de que hayan levantamientos. De hecho, líderes del grupo Jamás ya empezaron a hacer llamados para que las personas reaccionen y que tomen de alguna manera medidas mucho más extremas para condenar esta decisión. En términos económicos y diplomáticos, los Estados Unidos están haciendo un llamado y están haciendo un reconocimiento que ya no habían aprobado. Ahora no creemos que otras naciones vayan a mover sus embajadas, que son alrededor de unas 80, que están en Tel Aviv en este momento, hacia Jerusalén. Esto podría también ser una provocación, pero en el lenguaje que manejó el presidente, él indicaba que él no quería que hubiera violencia, que él simplemente hacía este reconocimiento, pero que al mismo tiempo estaba reconociendo los derechos de los palestinos y que quería seguir adelante con el proceso de paz. En términos generales, podríamos decir que hasta cierto punto, que Estados Unidos se encuentra solo en esta cruzada para tratar de reconocer a Jerusalén, en este momento, como la capital de Israel. Celia, ¿se prevé algún tipo de movimiento o pronunciamiento entre los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU que apoyen los intereses árabes o la paz en Medio Oriente tras este anuncio? Hay que recordar que la mayoría de resoluciones que tienen que ver con Palestina son apoyadas en términos del Consejo de Seguridad, normalmente son vetadas por Estados Unidos. El embajador de Bolivia, Sasha Llorenti, habló con los medios de comunicación hace tan solo unos minutos y se indicó que él estaría presentando al presidente del Consejo de Seguridad de este mes, que es Japón, una petición para que se dé una reunión abierta para debatir este tema en particular. Ellos aseguran que esto lo que va a generar es violencia, inseguridad y pone en una posición muy inestable a la región. Celia, ¿el Pentágono ha anunciado si se van a realizar o se están realizando despliegues extraordinarios de fuerzas militares en Tel Aviv o en Medio Oriente en alguna parte? El Estado le ha prohibido a los miembros estadounidenses, ha puesto una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses, asegurando que no deberían ir a la ciudad vieja ni tampoco a Jerusalén y que al mismo tiempo aquellos que trabajan en las embajadas no viajen si están fuera, a menos de que sean personal esencial a esa área del mundo, por lo menos hasta el 20 de diciembre. Y todo esto se da como una precaución porque se espera que hayan manifestaciones y que puedan afectar a las embajadas donde se encuentran estadounidenses y que los mismos ciudadanos estadounidenses se vuelvan objetivo de los ataques. Muchísimas gracias, Celia, por este reporte tan amplio sobre la nueva decisión de Estados Unidos. Vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí por C24.